Marcelino, ¿por qué piensa que lo van a recordar en su gestión? Por haber intentado transformar Guaymallén fundamentalmente en los valores. Paralelamente a esto, la Corte se va a despedir con otro caso, que ahora lo pasó unos días, que es el tema Lobos. El tema Lobos, yo no soy muy amigo de tocarlo, porque para mí ya es pasado, pero es el significado de lo que era... De hecho, ustedes estuvieron de acuerdo con el abreviado. Abreviado se dice, ¿no? Sí, nosotros no nos opusimos, porque verdaderamente lo que quedó claro es que la corrupción existió. Que la justicia juzgue si son seis años, si son cuatro, si son ocho. Esto es un tema de la justicia que hará una cuestión valorativa. Pero no hubiera sido posible hacer ni el 20% de lo que hicimos si nosotros no erradicábamos la corrupción y los ñoquis. Verbi y gracia. El Consejo Deliberante de Guaymallén tenía en planta 150 personas, lo que era mucho, y 452 ascriptos. Ustedes se creen que entraba como si yo quisiera meter toda la mano en un vaso. Físicamente era imposible. De golpe le sacamos los 452 ascriptos, muchos de los cuales, como tenían que trabajar, como me contabas vos con el sobrino en la juguetería, que se tenía que levantarse a trabajar. Renunciaron, otros los asanteamos, otros se incorporaron a trabajar. Y hoy el Consejo Deliberante, de los 150 cargos que tenía en planta, ya los redujo a 80 y algo. Que ni siquiera los tiene todo cubierto. Y creo que se puede achicar un poquito más. Bueno, esas transformaciones van a quedar porque la gente no va a permitir que volvamos atrás. No me lo va a permitir a mí, no se lo va a permitir a los próximos intendentes, y va a mirar muy bien lo que hacemos. ¿Pero usted dice que el ciudadano de Guaymallén liga a Lobos directamente con el peronismo? ¿O le podría dar una chance al peronismo por fuera de lo que fue la gestión de Lobos? No, el peronismo en Guaymallén por mucho tiempo no va a volver más, porque el peronismo fue cómplice integral. Ustedes escucharon en este canal o en los medios de este multimedia, en medio, alguna condena expresa a Lobos, alguna desafiliación, algún chachá en la cola, no. El único que se expidió contra Lobos, que yo recuerdo, fue alguien que fue marginado totalmente, que fue Guillermo Elizalde. Los demás fueron todos cómplices, por acción o por omisión. Y eso, la sociedad de Guaymallén lo tiene clarísimo. ¿Usted tiene definido quién va a ser su candidato a intendente? No, lo voy a definir más adelante. Ya sé que no nos lo iba a decir, pero a lo mejor... No lo tengo definido, y si lo tuviera, tampoco se lo diría. ¿Por qué? Porque hay varios que están ahí. Me parece bien, porque ser intendente de Guaymallén para mí ha sido la máxima distinción que he recibido a lo largo de mi vida. Y seguro que aquellos que aspiran a hacerlo, lo viven de la misma manera. Es decir, como una responsabilidad. Guaymallén es muy complejo, porque representa de alguna manera la síntesis de lo que es Mendoza. Tiene zona rural, zona urbana, zona periurbana. Tiene sectores sociales muy humildes. Son vastos sectores medios y algunos sectores sociales. Es el departamento más poblado de Mendoza. Son casi 350 mil habitantes. El que gana Guaymallén, gana la provincia. Exactamente. Y lamentablemente no podemos saber cuántos somos, porque entre los fiascos de Alberto Fernández fue también el censo, que no me acuerdo ni cuándo se realizó, pero que en 90 días teníamos resultados y hoy parece que no lo vamos a saber nunca. Vamos a tener que hacer otro censo. Pero estimamos que somos entre 340 y 350 mil habitantes. Es un departamento donde sufrió una falta crónica de inversión en infraestructura que estamos tratando de hacer. Ese hacer nos genera muchas quejas y reclamos por parte de los vecinos, por las molestias. Hay más calles sobre todo, ¿no? Y redes. Uno de los problemas más graves es redes. Que todavía hay un déficit muy importante en eso, ¿no? Sí, afortunadamente se sancionó una ley que permite tomar un crédito a ISAM para hacer renovación de redes, pero en donde nosotros las hacemos con recursos propios del municipio, Bervigracia, el barrio Santa Ana, estamos trabajando, terminando el barrio Leonangeli, hicimos un tramo, un sector grande de Santa Elvira, de San José, etc., genera muchos inconvenientes, genera muchas dificultades, porque no es lo mismo hacer redes en un barrio que se va a entregar, en un barrio del IPB o en un barrio privado, que se va a entregar que hacerlo en un lugar donde vive gente. Y eso es muy molesto, fastidioso, complejo técnicamente y costoso económicamente. Yo les pido disculpas a todos los vecinos por las molestias, les pido disculpas sinceramente, pero elegimos el camino de hacer cosas de base. Por ejemplo, el Carrigo de Cruz, que ya hay muchos, varios tramos, y estamos trabajando a ver si en tres o cuatro meses habilitamos un tramo entre la Purísima y Higueritas, Tiene un colector de agua, un colector de reserva para el día que se pueda hacer la obra en Capital y llevarle agua a todos los barrios que están, entre ellos Capilla y Rosario, que tiene una falta crónica de presión. Bueno, son obras pensadas con visión de futuro. Esas obras, vuelvo a repetir, son fastidiosas, porque la gente valora el urbanismo, el urbanismo, las veredas, el asfalto, pero hay que hacerlo de abajo. Yo estoy muy conforme con haber tomado la decisión de enfrentar esos desafíos y le dejo la vara a esa altura a las próximas administraciones para que sigan ese camino, porque Guaymallén merece tener los mejores servicios, como lo estuvo ayer. Ustedes vieron en algún departamento que saliera la totalidad de los empleados municipales, no salieron en el turno de las seis de la mañana, pero a las ocho y media estaban todos los turnos, como cualquier domingo, voluntariamente haciendo la recolección y los sifoneros, que son aquellos, nosotros los llamamos sifoneros, que son los que limpian la mugre que tira la gente y se acumula en las compuertas, en las acechas, etc. Salieron la totalidad, voluntariamente, porque no tienen por qué hacerlo. Se les paga adicionalmente. Pero se los habrá pedido usted, Marcelino. Siempre se los proponemos. Y ellos aceptan. Y a ocho y media se sacaron una foto, una foto muy linda, con el director ahí y salieron a trabajar. Y la gente los vio. En esto ha cambiado Guaymallén y ya no va a haber vuelta atrás. No puede haber vuelta atrás. Porque uno tiene la democracia, es la perfección. No es la chastrinada que hace permanentemente el gobierno nacional, que todos los días nos sorprende, o con un feriado inopinado para tratar de apropiarse de lo que fue un buen ejemplo. Porque, sinceramente, la selección argentina, más allá del resultado, que por supuesto lo festeje como todos, como loco, difónico, alegre, contento, sufriente. Pero lo que más me gustó a mí de Escalón y Messi, que fueron personas calladas, personas sobrias, que recibieron muchas críticas de algunos colegas de ustedes, que son más lenguarazes que el diablo para hablar, para explicar desde afuera. Nos despegamos nosotros completamente. Pero después se despegan y bueno. Sin embargo, esa gente, hablo de Escalón y Messi, pero incluyo a todos, se tragaron de alguna manera, se guardaron las críticas, y contestaron con trabajo. Y cuando vimos el primer tiempo contra Francia, dijimos, este equipo tiene hambre, tiene ganas. Y lo dijo el Dibu Martínez, que fue criticado por otras acciones, pero lo dijo, después del triunfo contra Holanda, después del triunfo contra Serbia, lo dijo también de Paul, este triunfo se lo dedicamos a los 45 millones de argentinos, que la pasan mal y que les cuesta llegar a fin de mes. Fue muy claro lo de Escaloneta. El gobierno lo tomó para el diablo. Marcelino, también hicieron una inversión interesante en cultura, y me refiero específicamente a la serie de Tela Misión, que además le va a traer muy buenos réditos, porque se va a emitir, no solamente en este canal, sino que además se va a emitir en la TV pública, y Guaymallén va a estar en el ojo de todo el país. Sí, esto es parte, es una inversión, una pequeña inversión, en el contexto de la gran inversión en cultura que tenemos. Afortunadamente tenemos un excelente presupuesto en cultura, pero ¿saben qué? Y esto lo saben los representantes de cultura. Lo invertimos en artistas locales. No traemos artistas foráneos. Si bien Francisco Suárez viene de afuera, ya es hijo adoptivo nuestro, porque ya con él trajimos un martinfierro a este canal, antes de la pandemia, y en la actuación, la van a premiar, ya lo estoy adelantando, fue en el club argentino, ha trabajado artistas locales, verdaderamente también apoyamos la película El Vasco, que se filmó parte en Guaymallén, pero lo que entregamos a los cultores del trabajo, los premios de Guaymaré, son obras de artistas plásticos mendocinos, no necesariamente que vivan en Guaymallén, la mayoría lo hace. O las obras que uno ve en los jardines maternales, en los edificios municipales, son de artistas plásticos, invertimos, las bandas que tocan son bandas que... Claro, son locales. O los cantantes líricos, o las orquestas, la filarmónica, la sinfónica, que son públicas, o la barroca, son todos artistas locales, y ¿saben una cosa? Estamos muy satisfechos por la calidad de los artistas mendocinos, y lo que le brinda el municipio es una plataforma, para que él desarrolle sus actitudes, y la gente los conozca. Eso creo... Yo no traigo ni a Niki, ni a Nicol, ni a Pablo Londra, ni a Lelegante, ni a ninguno de esos. Bueno, un palo para otros intendentes, a lo mejor a él. Sí, no. ¿Marcelino? Simplemente... A ver, ustedes me invitan porque no tengo pelos en la lengua, tampoco los tengo en la cabeza. Yo simplemente marqué una línea, porque me encontré con una deuda de 4 millones de pesos solamente en una fiesta de la vendimia, que había hecho el amigo Lobos, en diciembre del 2014. 4 millones de diciembre del 2014. Claro, mucha plata. Mucha plata. Entonces, por convicción, pero también por la situación, dije, no voy a traer artistas locales con... Foranos. Foranos. Con recursos del municipio. Y nos hemos encontrado maravillados con ensambles de música clásica, de jazz, de tango, de... Locales. El otro día hicimos con voz de mujer, ahí en la plazoleta, Hilario Cuadro, en Cañadita Alegre, y lateral norte del acceso este, donde cantaron un grupo de mujeres con voces maravillosas, hizo un... un... uno era... no solo ir a Hilario Cuadro, con un artista plástico que dejó su obra, sino Analia Garcetti, bueno, la verdad que tenemos tantos artistas locales. Que está bueno, claro. Marcelino, le agradecemos mucho que haya venido. Ha sido muy amable. Permítanme que pese a todas las acechanzas que hay en la macroeconomía y las dificultades, compartir un deseo de terminar bien el año y comenzar mejor el que viene. La única forma que conozco es trabajar con sinceridad, con franqueza, con honestidad, y poniendo los valores adelante. Y que disfruten la ciruela. Muchas gracias.